Hola, bienvenidos. Soy Carla Zambrano y en este vídeo les voy a hablar del reconocimiento de los gobiernos en el derecho internacional. Con carácter introductorio y a nivel general quisiera comentarles que los cambios sobrevenidos en el gobierno afectan a la condición internacional del Estado, ya que éste continúa siendo el mismo independientemente de cuál sea el gobierno en ejercicio en cada momento. No obstante, en el momento en el que en el seno de un Estado sobreviene un cambio revolucionario en la estructura de poder, se plantea el denominado reconocimiento de gobiernos. En este contexto, los terceros Estados pueden pronunciarse libremente sobre reconocer al gobierno de facto, lo que implica el mantenimiento de las relaciones con el nuevo régimen instaurado, o no reconocer al gobierno de facto. Ello supondría una ruptura en dichas relaciones. El reconocimiento de los gobiernos es una decisión discrecional del Estado. No obstante, en la práctica internacional se han realizado diversos intentos de someter este proceso a criterios u orientaciones predeterminadas. Así, se han propuesto teorías basadas en criterios de legitimidad, como la teoría Tobar de 1913 o la teoría Wilson de 1931. Ambas preconizaron el no reconocimiento de gobiernos de facto que no gocen del apoyo popular. Al contrario Senzu, surgieron otras teorías, como la de la efectividad, que otorgó el reconocimiento a cualquier gobierno de facto que garantice un control efectivo sobre el territorio. Una doctrina original que, en ocasiones, ha sido aplicada por España, es la denominada Doctrina Estrada, formulada por el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Genaro Estrada. Esta doctrina considera que el reconocimiento de gobiernos es una práctica insultante, ofensiva de la soberanía de otros Estados, que implica un juicio a los asuntos internos de otro país. Por lo que, en lugar de realizar ninguna declaración de reconocimiento o de no reconocimiento, se propugnaba el mantenimiento o la retirada de los agentes diplomáticos, según se estime oportuno. Si bien el procedimiento reviste cierta originalidad, lo cierto es que se trata de un reconocimiento o no de los gobiernos con un carácter implícito, que se articula mediante el mantenimiento o la retirada de los representantes diplomáticos. Esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.